Esta es una consola Xbox 360 que he modificado con una refrigeración líquida custom casera para mejorarle las temperaturas y te mostraré como lo hice en este video, así que vamos allá. El día de hoy apareció en mis videos recomendados esta modificación del panita Vector Sánchez, donde básicamente hizo una adaptación de un sistema de enfriamiento líquido a una Xbox 360 FAT, arreglando así los problemas de temperatura y a largo plazo el famoso anillo de la muerte. La neta cuando lo vi quedé alucinado, incluso por ahí dejé un comentario. Sin embargo, dentro de mí despertó una curiosidad enorme, y es que no será sorpresa para muchos seguidores del canal que a la Xbox 360 yo le he hecho muchas modificaciones y personalizaciones, pero ninguna de este estilo, así que a partir del diseño de esta Xbox 360 FAT con refrigeración líquida haré mi propia versión, intentando bajar las temperaturas a puntos nunca antes vistos, o bueno, al menos eso espero. Y así arreglando definitivamente el problema de las luces rojas. Y perdona Víctor, pero si en un canal tiene que haber una Xbox 360 definitiva, tenía que ser en el mío. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Así que si quieren ver cómo mejoró el diseño de la Xbox 360 más problemática de la historia, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Remontémonos por ahí del 2006, fechas donde las personas ya tenían un año aproximadamente con su Xbox 360, y mismas fechas donde salieron tremendas joyas como Gears of War 2, y se esperaba la llegada de Halo 3 al siguiente año, o sea que hablamos de una época dorada de la Xbox 360. Pero para mala suerte de Microsoft, en esos años más de un 50% de sus Xbox 360 empezaron a fallar. Y no cualquier error, tuvieron errores fatales causando una pérdida de 1150 millones de dólares. Lo cual pudo haber causado el fin de Xbox tal cual como consola de videojuegos, pero Microsoft no se rajó, ya que a todas las personas que tenían garantía les reponían su Xbox 360, mandándoles una totalmente nueva. Pero el problema no acababa, ya que el mismo problema se presentaba más tarde. El problema era tan grande que muchas personas llegaron a tener en un año más de 5 Xbox 360, mandándola siempre a garantía dentro de ese año. Y dicho problema no se arregló hasta que sacaron la versión del Xbox 360 Slim. En conclusión, nos estamos enfrentando a un problema al que Microsoft no le pudo encontrar solución durante su vida útil de la Xbox 360 Fat. Y el día de hoy intentaremos darle una solución efectiva. Antes de seguir con el video, me gustaría presentarles al patrocinador del día de hoy. Así es, te estoy hablando de Odu Website, la herramienta perfecta para crear tu propio sitio web gratis. Sí, escuchaste bien, gratis. Gracias a su promoción de una sola aplicación sin costo alguno. Con Odu ya no tendrás excusas para no tener tu sitio web, ya que lo único que necesitas para comenzar es poner el nombre y el objetivo de tu sitio web. Y ese mismo podrás convertirlo en lo que tú quieras, güey. Sí, literal, un blog, un foro o incluso una tienda. Donde literal podrás vender los productos que tú quieras, como camisas, videojuegos... Lo que tú quieras, güey. Y sé que dirás, ¿así de fácil? Pues claro que sí, perro. Solo elige tu diseño favorito, pon tus productos y tu tienda estará lista. Incluso podrás tener facilidades para el proceso de pago y podrás gestionar el envío de tus productos con Dropshipping. Y por si fuera poco, podrás tener el dominio personalizado de tu sitio web hasta por un año sin un costo adicional. Si te interesó, te dejo el link en la descripción de este video para que puedas crear tu primera página web en Odu gratis. En este caso, utilizaré este Xbox 360 FAT que compramos en un video pasado. Les estará apareciendo el link del video aquí en la parte superior derecha por si lo quieren ir a ver. La neta, compramos cosas muy chingonas. Pero, regresando al tema, este modelo de Xbox 360 es el que más causa problemas. Ya que las temperaturas de su procesador y GPU son tan elevadas que a largo plazo se terminan desoldando los componentes. Y por ende, soltando el anillo de la muerte. O sea que estamos lidiando con un problema gravísimo. Y para resolverlo, tendremos que analizar el problema desde un principio. Así que para tener datos en específico, primero instalaremos el famoso Reset Glitch Hack 3. Ah bueno, para los compas, RGH 3. Con esta liberación, podremos analizar las temperaturas de manera precisa con el mismo hardware de la consola. Y de esta manera, analizar con qué problema nos estamos enfrentando. Así que, vamos a desarmar la consola. Y de esta manera, vamos a desarmar la consola. Para instalar esta modificación, solo necesitaremos de este aparato llamado Reset Glitch. En mi caso, lo compré por 30 pesos en AliExpress, lo cual es muy barato. Ya que tomen en cuenta que este gasto solo lo harán una vez y podrán liberar todas las consolas que ustedes quieran con este dispositivo. Una vez nos llegue de China nuestro Raspberry, hay que prepararlo conforme al diagrama de su dicha consola. En mi caso, mi Xbox es una Falcon. Lo pueden saber por este diagrama que está aquí, si es una FAT, y este otro diagrama de aquí, si es una Xbox 360 Slim. De estas maneras, pueden ustedes identificar su tipo de consola. Un consejazo que les voy a dar es que corten los cables lo más cortos posibles, ya que esto ayuda a que no haya ningún tipo de error al programar o hacer lecturas en nuestra consola. La neta, cuando escuché esto, pensé que era una tontería, porque en base de mi experiencia actual, sí afecta y afecta mucho. Una vez tengamos listo nuestro Raspberry Pi Pico, hay que comprar otra cosa, los cuales son estos reguladores de voltaje AMS1117, los cuales cuestan $17.50 unidades. Así que cada regulador nos costaría poco menos de $3, así que también son una ganga. Ahora, solo queda instalar los reguladores como nos indiquen los diagramas. De lo más complicado de esto, tal cual es raspar la placa y soldar nuestro regulador. Y lo sé, a simple vista, duele muchísimo verlo y puede salir algo mal, se nota, pero es completamente seguro. Ya que estamos raspando en el tierra y si estamos en el centro, como pueden ver, no se nos puede ir a ningún otro lado y afectar. No es muy complicado y pues no le tengan miedo, es más sencillo de lo que parece. Como consejo, utilicen el flux necesario, ya que facilita muchísimo todo este tipo de trabajos. Yo antes no lo usaba y se me pegaba luego el cautín ahí, no sé, muchos pedos. Utilicen el flux, cómprenselo, la neta ayuda demasiado. De ahí en fuera, todo lo demás es realmente sencillo, solo hay que soldar otros tres cables en lugares más accesibles. Una vez ya soldados y bien estañados y todo el rollo, incluso hasta hecho una buena limpieza, solo hay que fijar los cables. En este caso, yo lo sujetaré con máscara ultravioleta y la pondré a reposar unos cuantos minutos. La neta, esto lo hago porque pues tengo la máscara UV y la tengo que aprovechar. Además de que es una manera de aislar los puntos y que se vea chido, que se vea fachero facherito. En su caso, y como yo lo hacía antes, pueden utilizar cinta. En mi caso, ya me acostumbré a la máscara UV, la neta, es un parote. Lo siguiente que queda es programar la consola y soldar el programador a la Xbox 360. Esto igual lo pueden hacer en base al diagrama que están viendo en la pantalla. Este diagrama igual va a estar cambiando dependiendo al modelo de consola que ustedes tengan. En mi caso, yo ya corroboré que era una Falcon, pero en el caso de ustedes, ya lo tuvieron que haber corroborado en el video pasado y pues simplemente hay que buscar el diagrama. Una vez soldada, solo hay que conectar el programador a la computadora con la Xbox conectada a la corriente, pero no encendida. Ojo con este paso, porque si prenden su consola mientras esté conectado el programador, posiblemente le causen algún corto. Y la neta, no queremos eso. Ahora, solo queda lo más sencillo, que es seleccionar el tipo de liberación que queremos. En mi caso, yo quiero RGH3. La neta, el proceso es extremadamente fácil. Realmente, en esto no hay complicación. Ya una vez soldaron y todo eso, eso es de lo más fácil. Por eso, les voy a recomendar un canal que la neta se rifa mucho, que es Yacara Colombia. Ese men se rifa bastante en este tipo de cosas. Y la neta, yo solo expliqué esto muy por encimita. Ya que lo hice, pues hay que mostrarlo en el video, ¿no? Pero si quieren algo más especializado, les recomiendo su serie de videos. Enseña a instalar el RGH3 en muchos tipos de placas. La neta, eso ayuda de mucho. Así que si quieren aprender a instalar el RGH3 bien como se debe, vean el video de Yacara Colombia. En mi caso, ya que lo tengo instalado y están dando al 100%, ¿Qué les parece si le hacemos una prueba de temperaturas a la Xbox 360? Y listo. Una vez con la Xbox 360 totalmente modificada y liberada con el RGH3, decidí hacerle algunas pruebas. Primero que nada, instalé Aurora con la Xbox 360 ya liberada. El Aurora es como un software que nos ayuda a organizar nuestros juegos y presentarlos de una mejor manera. Para que se vea todo más disfrutable, ¿no? Para que se vea más facherito. Y asimismo, también nos dará datos de temperaturas. La temperatura del procesador, del GPU, de la memoria y también del chasis. Ya teniendo esta ventajota de que nos puede dar las temperaturas, vamos a probar un juego que igual probó Victor en su Xbox 360. En este caso, Call of Duty Black Ops. Puse el modo zombies porque, si ustedes saben y jugaron en su época el Call of Duty Black Ops, el modo zombies es el modo más pesado. Ya que conforme uno va aumentando las rondas y todo eso, obviamente van saliendo mucho más zombies y el juego se hace muy pero que muy pesado. Casi casi como jugar Minecraft y ponerle un montón de mobs. En este caso, son zombies. Ya después de jugar unas cuantas rondas, las temperaturas que nos arrojaba era el procesador de 54 grados y la GPU alcanzaba temperaturas de unos 57 grados, incluso pegándole a los 60. La memoria unos 60 grados y el chasis unos 30 grados. Y aquí fue cuando me di cuenta de algo, y es que su diseño de Victor lejos de ayudar a la Xbox 360, la está perjudicando un poco. Ya que él pues no hizo las pruebas de temperatura antes de hacer la modificación y pues no sabía las temperaturas regulares de un Xbox 360. Y para mi sorpresa, incluso mi Xbox 360 ya ensamblada y todo el rollo, no tira esas temperaturas que da su Xbox 360 incluso ya teniendo enfriamiento líquido. Y esto, ¿por qué pasa? Es muy sencillo. Les voy a poner de ejemplo esta tarjeta gráfica RX 580, por aquí la tenía desarmada. Quiero que observen su disipador de aire. Realmente el disipador pues tiene espacio para disipar todo el calor que genera el mismo GPU, el chip grande que están viendo. Asimismo como las memorias VRAM, incluso unas también tienen para disipar los MOSFET. Y aquí es donde principalmente se origina este problema. Observen las disipaciones líquidas para tarjetas gráficas. Ya que por mucho que sea una disipación líquida, sigue disipando otros componentes, no solo el GPU. Sigue disipando las VRAM, el GPU, MOSFETs, entre otros componentes. Y así es en todos los casos de las refrigeraciones líquidas. Para este ejemplo tengo esta motherboard de la marca ASUS SMD de la serie 7000. Y analicemos el problema. Realmente es sencillo. Nosotros cuando compramos un enfriamiento líquido simplemente lo ponemos en el procesador y ya. No precisamente le ponemos disipador a todo, ¿no? En estos casos las motherboards están diseñadas para tener sus propios disipadores en donde más genera calor. Por ejemplo, los más comunes es en el SSD y en el chipset que se calientan demasiado. Y esto lo hacen porque uno normalmente tiene que poner ventiladores. Tiene que poner cierta ventilación. Todo esto aparte del enfriamiento líquido que ya hayamos puesto. Entonces realmente ahí está el problema. Víctor hizo un muy buen trabajo haciendo la disipación y todo eso. Pero fue un error grande el hecho de haberle hecho una carcasa. El haber conservado el diseño particular de la 360 con sus ventiladores y todo eso hubieran hecho un diseño excepcional. Sin embargo, por ese pequeñito error terminó perjudicando todo el diseño de la Xbox 360. Y la neta, eso no está tan chido. Así que dándole vueltas y todo eso, voy a hacer mi propio diseño de la Xbox 360. Y voy a tratar de bajar muchísimo más los grados de la Xbox 360 FAT. La neta, esto va a estar muy cabrón. Algo entre todo esto lo tenía muy pero que muy claro. Y me ha estado dando vueltas la cabeza estas últimas semanas. Así que para este análisis desarmé tres diferentes Xbox 360 FAT para comprobar algo que me he estado sospechando. Y es que sí, la pasta térmica en los tres casos nunca estaba tocando el procesador o mínimo el disipador. En las partes que tiene que tocar, claro está. Y realmente no sé si es la manera de ponerla, la pasta térmica en general o quizás el diseño de la consola. Y es que incluso poniendo pasta térmica completamente nueva pasaba lo mismo. Y la neta, yo ya lo había pensado hace unos años atrás pero no le di importancia. ¿Quién en su sano juicio vuelve a ver la pasta térmica inmediatamente después de ponerla? Sinceramente, creo que nadie. Y es que años atrás no existía ninguna alternativa comercial que sustituyera la pasta térmica para mejorar el rendimiento. Pero afortunadamente en la actualidad hay otras alternativas. Tal cual como esta hoja de grafeno que gracias a sus características térmicas es igual o más eficiente que las mejores pastas térmicas del mercado. Y lo que más nos va a beneficiar de esto es que como tal cual es una hoja y no es una pasta, no se va a esparcir a los alrededores y posiblemente mejore las temperaturas de la consola. Así que de momento tenemos una solución para mejorar las temperaturas considerablemente pero yo creo que en el fondo esto no es suficiente. Así que me puse a buscar entre mis curiosidades distintos disipadores que pudiera utilizar para este proyecto. Solo con una característica y es que que tuvieran ventiladores. Ya que teniendo los ventiladores de fábrica y agregando más podríamos mejorar la ventilación de toda la consola. Y no solo mejorar temperaturas del procesador y el GPU sino también beneficiar a las memorias y al chasis. Así que en este punto se me ocurrió una locura. ¿Qué pasaría si le pusieran los disipadores de la Xbox 360 Slim una versión mucho más adelantada que solucionó este problema en general? ¿Y además de que viene con un ventilador incluido? Y todavía agregándole que tiene las entradas estandarizadas por Xbox la misma, que es la misma entrada. ¿Se imaginan tener dos de estos disipadores en este pedazo de consola? La neta tan solo de pensarlo yo me emocioné muchísimo. Realmente sería muy surrealista. Así que decidí probar pero para mi sorpresa y por pura lógica no entraban. Ya que estorbaban todos los condensadores alrededor y no estorbaban uno y dos. Sin exagerarles eran alrededor de 20 condensadores. Así que decidí botar esta idea. O eso hubiera hecho siendo otra persona pero bien saben que a mi me gusta hacer locuras. Así que ahí me tienen alrededor de dos horas sin mentirles haciendo pequeñas extensiones a los condensadores para reubicarlos. Y de esta manera que los disipadores calzaran bien en la Xbox 360 y no hubieran estorbos. También les tuve que hacer ciertos cortes a los disipadores para que no pegaran con las bobinas porque esas sí no las podía mover. Y que pedo fue cortar los disipadores. Primero traté con las pinzas pero se doblaba muy fuerte el disipador y siento que a largo plazo le iba a afectar. Así que lo terminé haciendo con esta herramienta que se llama Mototool. O mayormente conocida como Dreamel como le quieran decir aunque no sea de esa marca. Y mientras estaba haciendo eso y los cortes y demás se me ocurrió una tremenda locura. Y si en vez de poner dos disipadores de Xbox 360 Slim en uno de ellos pusiera uno de Xbox One. Es un disipador enorme pero si esto ojalá valdría la pena muchísimo. Total ya había quitado la mayoría de los condensadores. Simplemente remover otros dos, tres más la neta ya no era nada. Y por el lector y que ya no copiara no me preocupaba. Porque como ya habíamos instalado RGH previamente en la consola ya teníamos instalados un montonal de juegos. Así que al final sí, en la GPU puse un disipador de Xbox One Fat. Es enorme pero lo puse al final. La idea al principio me pareció muy buena pero durante el camino me arrepentí. Porque tuve que hacer un montonal de cortes en estos dos disipadores para que pudieran entrar los dos al mismo tiempo. Y hasta peligroso fue porque los discos de esta herramienta se rompen a cada rato y te botan y te botan y era peligroso. Pero la curiosidad era más y la neta no pudo conmigo. Para la ventilación decidí conservar el ventilador de la Xbox 360 Slim además de que encajaba perfecto. Pero para el disipador de Xbox One al principio le iba a poner el de fábrica. Pero luego decidí ponerle un ventilador que compré en el Tianguis al cual no le funcionaba el RGB. Como era traslúcido le daba una muy buena apariencia al Xbox. La neta se veía muy chingona. Solo le tuve que hacer unos pequeños cortes alrededor para ponerle unos LEDs y de cierta forma restaurarlo. Ya que con estos cortes traspasaba la luz a las aspas del ventilador y se veía de 10. La neta no me esperaba este resultado pero quedé muy satisfecho. Ahora bien, después de un montonal de modificaciones y días de trabajo realmente ahora tocaba lo más cardíaco. La instalación de la hoja de grafeno. Y es que sí, sí te lo pinté muy bonito y todo, muchos beneficios y demás pero hay un problema. Y es que esta hoja de grafeno es conductora de la electricidad. Así que si durante la instalación se mueve un poco y toca los componentes de alrededor, nuestro proyecto se va a tomar por culo. Y la neta eso me tenía muy asustado. Así que investigando encontré esta técnica que recomiendan muchos para instalarla. Que es poner unos pequeños puntitos de pasta térmica alrededor para que de esta manera se sujete bien. Y sí, ya puesto los puntos no se movía e impedía que se fuera a tomar por culo el proyecto a la hora de instalarlo. Realmente ahora teníamos todo listo, todo instalado y ya solo faltaba probar la consola. Pero no la podía dejar con esa apariencia. Así que decidí hacerlo unos cortes y una mano de pintura a la carcasa para que luciera ese pedazo de ventilador modificado con LEDs. Y al final obtuvimos este resultado. Acompáñenme a ver el funcionamiento de este pedazo de proyecto. ¿Habrá valido la pena o habrá sido una pérdida de tiempo? Y así fue como después de unos días largos de trabajo conseguimos esta Xbox 360 FAT modificada. Les seré sincero, en cuanto al diseño no es el mejor que he hecho en mi vida. Pero bueno, se hace lo que se puede porque tratamos de hacer estos paisajes que hacen algunos artistas callejero con aerosol. Y unas ciertas técnicas, pero no salió como esperábamos. Quedó bien, se ve facherito, se ve chido. Pero siento que en mi opinión personal hemos hecho mejores. En el futuro posiblemente le cambien la carcasa. O si alguien conoce a alguien que sepa hacer este tipo de diseños, Dígale que nos contacte, a lo mejor ya hacemos algo por ahí. Ahora sí viene lo chido. En cuanto a funcionamiento de la Xbox 360, en la interfaz conseguimos temperaturas dentro de los 40 grados. El procesador estaba en 47 y el GPU en 44. Lo cual, si lo piensan, es una completa locura. Ya que muchas Xbox 360, por el simple hecho de estar en la interfaz, tienen temperaturas altísimas. Y eso es porque no le cambian la pasta térmica, pero eso es otro tema. Por eso nosotros, desde el principio, cambiamos la pasta térmica para tener unas mediciones mucho mejores. Pero por el simple hecho de nosotros tener un nuevo disipador, la hoja de grafeno, pudimos tener muchísimo mejores resultados. Después le hicimos las mismas pruebas que en un inicio, con el mismo juego que es el Call of Duty Black Ops 2. Y el GPU, para mi sorpresa, nunca superó los 50 grados. Y el GPU, créanme, que causa muchísimos problemas. A cada rato se tiene que estar cambiando logo en las consolas. O hacerle reflow, o hacerle reballing. Realmente es algo problemático. Y verlo abajo de los 50 grados me parece sorprendente. Y en cuanto al procesador, se mantenía muy por abajo de los 60 grados. Ya que tomemos en cuenta que antes superaba los 60 grados con creces. Y esto tiene una explicación sencilla. Y es que para el procesador, ocupamos un disipador de Xbox 360 Slim. Siento yo que si hubiéramos ocupado igual un procesador de One para el procesador, hubiéramos tenido unas temperaturas de locos. Pero el espacio no me lo dejaba. Así que si a ustedes se les ocurre cortar otro disipador y ponerle dos de One, siento que sería una completa locura. Pero bueno, eso ya se los dejo a su imaginación. Así que después de todo, conseguimos una Xbox 360 que superó la refrigeración líquida del video que vimos. Sin embargo, no le quito el mérito a lo que hizo Víctor Sánchez. Ya que su consola le quedó muy perrona. Y dentro de lo que cabe, termina siendo funcional. Y la verdad es que, siendo sincero, se ve mucho mejor que la mía. Siento que cada diseño tiene sus pros y sus contras. Siempre va a ser una pelea interminable el comparar refrigeraciones líquidas con refrigeraciones con aire. Son diferentes aplicaciones. En mi opinión, cada Xbox 360 modificada tiene lo suyo. Y es muy buena a su manera, pero la última decisión la tienen ustedes. ¿Con cuál Xbox se quedarían? ¿Con la de Víctor o con la mía? La neta yo no me agotaría si fuera la de Víctor. Se ve muy chingona. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¡Gracias!